donde cantan, y mire se canta unos coros hermano yo no se si usted oye a su espíritu pero pregúntele a Dios a ver se canta unos coros que yo lo oigo cantar esos coros y digo esto esta bueno para director de culto le fluyen hermano cuando usted viene aquí tiene que ser como David, yo tengo que ser como David entraré por tus puertas con acción de gracias por tus atrios, que? ah, como entramos? esa es la pregunta, como entramos? vienes tu, ya vienes tu vamos, vamos, comencemosle o vienes a calentar motores como si fueras tren viejo como plancha de aquella de la abuelita que hay que soplarla para que caliente hermano y les cantamos danza y no danza y les cantamos tristeza y no lloran parecemos católicos, metodistas, presbiterianos pentecostales sin pente o está tu espíritu encendido solo necesitas que se suene la trompeta y empiezas en la alabanza y en la adoración a Dios no necesitamos nosotros calentar motores por eso cuando yo estaba estudiando oye señor que errados están muchos no se han fijado que hay muchos que pasan enfrente de las iglesias hermano creen que ahí está Dios enfrente de los templos y cuando van al templo por eso me acuerdo yo cuando era diácono hermano me tocaba controlar que no se pararan carros ahí y de repente un carro deportivo hermano y que ocurre como diácono y era una señorita hermano que llevaba una faldita ni le cuento y una blusa hermano que parecía cincho y cuando yo llego y le digo señorita dije yo Dios mío guarda mis ojos señor y le dije perdone aquí no se puede parquear me dijo solo hoy estará que termine el culto porque recojo a alguien bueno y por qué no entra le dije y me dijo así pero no le dije si Dios la conoce así que quiere fingir demencia que Dios no la conoce como está por qué me preguntó así porque la gente tiene la idea que para ir al culto hay que ponerse la falda larga la blusa la blusa santa el saco y la corbata y cuando salen del culto ese es un error ese es un error por eso Pedro dice como hubieron profetas que quisieron ver como hay ángeles que quieren mirar hay glorias para ustedes pero sean sobrio sean entendidos sean santos en toda nuestra manera de vivir porque puede ser que a las 12 Dios te quiera usar Pedro a las 12 oraba y le caían visiones del cielo no necesitaba ir al culto puede ser que a las 7 de la mañana Dios te quiera usar puede ser que a las 3 de la tarde Dios te quiera usar y Dios dice estás sobrio estás listo para la acción porque hay una palabra que tienes que dar y sientes que la unción te cae y sientes el poder de Dios y Dios te usa no importa que no estás en el culto no se sienta mal nadie con lo que va a decir pero no esperes el culto para profetizar profetizar a la gente de afuera no esperes el culto para hablar de Dios habla de Dios afuera no esperes el culto para decir gloria a Dios en el trabajo di gloria a Dios que tu espíritu está encendido que la gente te diga oye que tienes y tu digas es que es que esta noche va a haber una fiesta es que siento el fuego de Dios sabe que decía Jeremías Jeremías estaba en la cisterna le decían Jeremías hay palabra de Jehová y aquel hombre decía hay palabra de Jehová yo estoy en la cisterna pero voy a decir